Gracias, ahí en Estudios de Noticieros hoy mismo de TSE y me acompaña David Quirós, subcomisionado departamental de Copeco en Santa Bárbara. Nos dará a continuación estadísticas de las afectaciones que han dejado las lluvias aquí en el departamento de Santa Bárbara. David, para Noticieros, hoy mismo. Sí, muchas gracias, Alex, por la oportunidad. Sí, efectivamente, este fin de semana el departamento de Santa Bárbara ha sido uno de los más afectados en cuanto a temas de afectaciones de vías carreteras, ¿verdad? Y también viviendas, esto debido al desbordamiento de algunos ríos, como hacer el CCK, Pacansique y Río Chiquito, en la cual pues tenemos una afectación más de dos kilómetros de afectaciones de la vía carretera, en donde varias comunidades han quedado incomunicadas y ha sido un paso provisional, ¿verdad? Que hay que aclarar también que fue una persona no de un ente del gobierno, pero ya estamos haciendo las coordinaciones con el señor alcalde Edgardo Toro para hacer una verdadera obra de mitigación y que el río no vuelva a desbordarse. Y en cuanto al daño de las viviendas, ¿verdad? Pues son del deslizamiento que ha tenido debido a la saturación de suelo y también algunos vientos rachados que han afectado en la parte alta de la montaña. ¿Qué sector de la montaña y cuántas viviendas son las afectadas, David? Bueno, tenemos alrededor de 60 viviendas dañadas, ¿verdad? Fuimos, el día de ayer fue una ardua labor hasta el lugar de las afectaciones, ¿verdad? Anduvimos lugar por lugar. La verdad que es muy lamentable a veces las imprudencias de la población construir donde lugares que son vulnerables son las personas que son primero las afectadas. y en lo que es el tema de vientos rachados, tenemos bastantes viviendas, tenemos alrededor de unas 20 viviendas que fueron destruidas totalmente en sus techos. Preocupante y alarmante porque las lluvias van a seguir, el caudal del río no ha bajado un 100% también para empezar a hacer trabajos de mitigación, pero ya las familias que han salido afectadas les hemos estado dando una respuesta ya a un 80%. Muchísimas gracias a David Quiroz, subcomisionado departamental de Copeco. Con este informe desde Santa Bárbara, retorno hasta los estudios de Noticieros hoy mismo en Tegucigal.